Algo era un de esos, uno que estaba tomando ochenta y dos, entonces la muchacha decía, ¿Quién sabe comer? La que estaba dando eso, entonces me preguntó, ¿Y si yo sé comer? Yo ya como un chancho que yo sé comer, entonces ahora la que estaba cortando, me acordé de eso, ¿sabes comer? Se dirige también, ¿sabes cómo ponerlos en cubierta, cómo agarrarlos, cómo dejarlos, inclusive en la mesa, cuando yo me voy? ¿Y este? ¿Chicos? ¿Dónde sí pueden? ¿Dónde se puede? Puedo observar aquí, está sellado, está bien, por fuera, la carne está con su completa cantidad de jugo, ¿entiendes? La mayoría de los clientes que conocen la cocina de un metro y comen, a veces luego un metro, lo comen así. Sí. Pero los cortes son infinos, ¿verdad? Obviamente. Bueno, porque tenemos cortes que son, los cortes Mayor, un corte cuarenta y cinco. El corte cuarenta y cinco, es muy interesante y agarrado. Sí. Corta Medallon Ese es un tipo corte de medallon No tenemos... Tratamos de simularlo Para que esto Si se acuerda Lo ofrecen, lo van a informar Yo lo pruebo, yo lo pruebo. Quiere que le voy a ver Mínio, pruébelo, a ver. Me gustaría que lo prueben. Debe ser que está hasta la clase. Pero hay que desgustar. A eso le permitimos la forma costarricense. La forma tica. Si. Se supone que los que gustan carne prefieren los tres primeros términos. Mira que número uno vaso. Ah, que número uno vaso. Para mañana. Sabor. 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 Muy importante. No salada. Y tampoco es necesario embotar la carne con la gente. Con solamente hierbas, aceite, ajo, sal. Solamente digamos hierbas, aceite, ajo, chiquita negra. Mínio. Hola. Recuerdense que para las carnes rojas se utilizan la pimienta negra. Muchachos. Para carnes blancas utilizamos la pimienta blanca molida. Carnes rojas, pimienta negra. La carne blanca. La carne blanca con el polvo, el pescado, el marisco, el atún, ¿no? El atún no entra en la carne blanca. La carne blanca molida. ¿Pimienta qué? Blanca molida. Igualmente con el vino, habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Cómo es? Meat, common meat, es... Red wine. Y con seafood, tiene que ser white wine. Exacto. ¿Usted estaba sentada ahí? Sí, perfecto. Chicos, termino medio. Para el precio. Medio. Y para carnes rosados, vinos rosados. Este es el medium. No, de verdad. Medio. Tal vez me comería. Este es medium red, este es medium y... Yo le llego al medium rare. Andy, ¿ya usted? Medio. 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 Hay un poco menos de rojo. Ya se comieron el agua. Este es termino. Y aquí, para la gente... Disculpen, pero para la gente que... Conocen de carne, como comer las carnes rojas. De aquí, hacia abajo. Es la preferencia. El 70% de la población que consume carnes rojas. Y como hace esto, se consumen los medios hacia abajo. O sea, la persona va a comer rare, medium rare y medium. Rare, medium rare y medium. Esos son los tres, estos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. El que se consumirá. Simplemente. Este es el medium well. Este es el medium well. Este es el medium well. Y después de ahí, unos tres, cuatro minutos más de la plancha. La parrilla ya es bueno. Bien cosecha. O sea, no tiene nada, nada. De hecho, casi que pierdes totalmente la velocidad de la carne. Si. Si. Y sabe rico. Esto, acompañado ahorita con un purecito de papa. Para unos vegetales, hay vino blanco. Y este, un vinito tinto. Y con coca, yo. Con coca. Con coca, que es lo que tenemos ahí. ¿Quién quiere empezar? Eh, Ariel. Para la próxima. Usted es el hombre siempre. Lleguele. Vamos, Ariel. Vamos, hagámoslo. Vamos. Llegámoslo de una vez a seguir preparando. Ahí tenemos un montón de carne esperando. Bueno, para que es un poco. Eso. Eso. Yo, Ariel. Ariel nunca me decepciona. El cuchillo. Sí. 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 Así. Así, vea. Así. Sí. Y es hacia atrás. Nunca, nunca lo haga así. Siempre tratando de que esto, que hace más, más protegido. Ahora sí, ok. Díensela. Es cuando sumamos un pedazo de dedo, medio rojo. Medio rojo, o sea. ¿Median red? Sí. 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 Algo que no les dije al principio es la cantidad de aceite en el... La carne siempre es detrás. Es un cortito, no hace falta embotar el aceite porque la carne también contiene grasa. Ok. ¿Quién quiere probar con sangre? Posición. Posición. Si hacemos un corto de detrás, ¿qué le va? No me cuenta bien. Aquí la carne, este, es lo primero que va a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, usted va bajando y voy tratando de pulmonizar el pechillo en la carne para que el corte se lleve a cabo. Ok. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para... De aquí, no. ¿Ves? ¿Ves? A mí, por favor, me preparan un medium, ¿eh? Eso. Medium, ¿eh? ¿Quién está en el origen? Medium rare. ¿Ves? Medium rare es el segundo, el segundo punto. ¿Ves? Yo le voy a hablar de un 40% es rare. Roja. ¿Ves? ¿Ves? La gente que prueba rare le gusta degustar la sangre. Porque todavía conserva sangre. ¿Vampires? 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 Porque me gusta la furia. ¿Vampires? 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 Chicos, aquí podemos sacar un término... Ni de nuevo, porque la forma no está jugada. ¿Vampires? 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 Sí. ¿Vampires? Aquí es un corte como con otro estilo. Un mínimo. Vamos, Carlita. Y recuerde, siempre se pone, póngalo de una de acelec, así, 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 así para que lo de condimento, de condimento es el que sea, ¿verdad? No se pone bien. Pega la plancha en la mano, porque entonces harían. Excelente. Ese, ese, recuerde que el documento que nos pasó, este, Luis, Beto, ahí trae, digamos, a cuánto más o menos podemos ir. Sí, ahí hacía, ahí hacía, ahí hacía medium, el de hueldo es hasta los 77 grados, y el de medium. Y hay que recordar la zona de peligro, ¿verdad? Que va desde los 5 grados a los 63 grados. En ese momento es donde los microorganismos se reproducen. El de, el de medium es 72 grados, y el de, el de, el de medium red es 60 grados. Sí. 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 Eso se va a hacer un, un rare o medium red. Pero, ¿eh? No, ok. Sí. 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 Muy bien, Sianis. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No te has desesperado en mí. Vamos. ¿Eh? 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 Vamos, Iba, Iba. ¿Va a llegar? Sí. Sí. Es que suba, entonces hay que subir. Ya dicen eso. Es lo que llamamos. Estamos previniendo las ETAs. ETA. Enfermedades transmitidas por alimento. ¿Seguro? Sí. Probada la calicidad. Yo de compromiso le voy a llegar a uno. Pruebe, pruebe. Ah, de buena, profe. Esto es red, ¿eh? Ay, a la mía. Dame la vuelta. No hay que irme. Pruebe que ya sale. Es que todo eso, no hay que irme. ¿Es bueno? Está rica. También le pezó a mi espalda. Ya. Mira. Así, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Se llevan ustedes. Sí, sí, así. ¿Eh? Eso es lo que llamamos. Ariel, ¿le ponete esta? ¿Mamáñese de usted? Fuerza, mami. Fuerza. O Ale huerta, porque es esta. Agárame la presa ahí. This, actually, this kind of meat can be named, you know, it depends on the way where you are. You guys are riding this woman here. If you use just a piece of desmin here, you will say this is not rare or medium rare. This is a chewing gum. Real, right? This is a chewing gum. Yeah. You know what a chewing gum is? No. When you have to chew a lot of time in order to digest it before, that's what it is. A guarnición. Cooked. Oh, done. You're cooking, right? Cut 5 them out. Tratemos de dejarlos bien cocidos ya. Sí. Que lleguen a un well done. No well done, digamos. Medium well, al menos. Medium well. Sí. Ya probamos las carnes crudas Trata de que todos nos llevemos el documento ¿Verdad? ¿Que Andes esta pasando? ¿Donde estan los videos y todo? Andes lo pasan Perfecto Una parola Una parola De las hierbas ¿Para que andes estar un poquito? Ah, damosse Ah, esta cocina Un poquito de vientre Si Te da salme De la vuelta ahí por la puerta ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango? ¿Qué tipo de carne? Rosemary Rosemary ¿Qué es el rango? ¿No sabe? ¿Ya va a poner esto? ¿Qué es el rango? 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 ¿Queríamos un día prepararnos un café y un cereal? Sí, claro Pero ya eso tendrían que hablarlo con José La unidad mía ¿Lo podemos hacer con usted pero en inglés? ¿Qué es el rango? ¿Cómo se encuentra los contenidos? Sí, también. ¿A José le sirve? ¿A José le sirve? ¿A José le sirve? ¿En los programas que él da? ¿Tiene que ver eso también? Sí, y así de paso Practicamos lo que es Etiquete y protocolo Cómo hacer una mesa Pobre calor ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango? ¿Qué es el rango? Bueno, como dice el protocolo entonces ¿Qué es el rango? Primero se sirve el anfitrión y después la... Primero se sirve la mujer a la derecha el anfitrión Así que yo siempre voy a la derecha Vamos a tratar de ponerlos todos a medium well va Lo que llamamos Sí, pero no No, no. No, no, no. No, 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 no. Este hueón. Es especialidad, ahí va de la noche, ma. Todos deberían tenerlo en cuanto, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Esta? No sabía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!